Hoy inauguramos la temporada. ¿Están listos los baños? Mira qué limpios. ¿Seguro? Ya sabes cómo son los clientes. Si uso un producto especial para baños. Problemas. Para estar seguros, la prueba del algodón. Queda suciedad. Otra vez a limpiar y aclarar. Y llegan los clientes. Confíen en mi experiencia. Utilicen ten, el único con bioalcohol que limpia sin aclarar y deja todo el baño impecable. Qué baño más limpio. Ten con bioalcohol. El algodón no engaña.